Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las principales capitales europeas eran convertidas en ruinas humeantes, las ciudades norteamericanas se encontraban en una relativa seguridad gracias a la distancia. Pero esa tranquilidad estuvo al borde de ser destruida por un armamento nazi de última generación, una nave indetectable y más rápida que cualquier interceptor conocido. Esa maquinaria tenía un solo objetivo, bombardear Nueva York. Hoy te invitamos a conocer una de las unidades más misteriosas de la Alemania nazi, una nave que, de haberse concretado, podría haber cambiado el curso de la guerra. Esta es la historia del Houghton 18, el primer bombardero sigiloso. Para cuando Estados Unidos entró en la guerra, Alemania llevaba años fantaseando con su destrucción. De hecho, según los recuerdos del famoso arquitecto nazi Albert Speer, el Führer estaba obsesionado con ver a Nueva York mucho antes de la invasión de Polonia. Según los registros disponibles, el plan incluía ataques a 21 objetivos, mayormente plantas de producción de insumos bélicos y aeropuertos donde se alojaban aviones de combate norteamericanos. Pero ¿cómo sería posible destruir un objetivo a más de 11.000 kilómetros? El proyecto America Bomber fue la iniciativa principal para producir un avión capaz de cruzar el Atlántico y efectuar dichos ataques. Ya en 1937, la empresa aeronáutica alemana Messerschmitt les había presentado a los nazis un prototipo de avión que sería capaz de llevar la furia germana a la metrópolis norteamericana. Si bien la propuesta fue desestimada, el interés no se apagó. En este punto es clave hablar de la Luftwaffe de Hermann Gürgen, quien incentivó la producción de nuevos y poderosos bombarderos durante su mandato. El mismo Gürgen declaró en 1938 que hacen falta bombarderos capaces de viajar hasta Nueva York cargados con bombas de 4 toneladas y media. Estaría muy feliz de poseer tal máquina con la cual podríamos abarrotar las arrogantes bocas al otro lado del océano. Los deseos de Gürgen tuvieron que esperar hasta abril de 1942, cuando la idea de bombardear Estados Unidos volvió a tomar fuerza. Inicialmente, los líderes del Tercer Reich creyeron que el Junkers JU-390 y el Messerschmitt ME-264 estarían capacitados para completar la misión si despegaban desde las Islas Azores, un conjunto de islas portuguesas ubicadas en medio del Atlántico. En muy poco tiempo quedó en evidencia que esas naves no eran apropiadas. El ME-264 no podía ser cargado con el equipo necesario para el asalto y el resto de las naves disponibles no ofrecían el rango operativo suficiente para conectar ambos continentes. Pese a esto último, existe un rumor que asegura que un JU-390 modificado hizo un vuelo de prueba a 20 kilómetros de la costa norteamericana, aunque esto jamás se comprobó. En 1944, el Ministerio del Aire nazi solicitó el desarrollo de un nuevo bombardero estratégico con un rango de 11.000 kilómetros y una capacidad de carga de más de 4.000 kilos. En otras palabras, uno que pudiera volar desde Berlín a Nueva York sin la necesidad de recargar combustible en el camino. Esto puso a trabajar a las cinco principales compañías aeronáuticas alemanas y luego de un período de desarrollo, todas presentaron prototipos. Para disgusto del Tercer Reich, ninguno cumplía con esos estrictos requisitos. Algunas de las soluciones más delirantes que se plantearon fue enviar bombarderos con menor rango operativo que serían abandonados en Estados Unidos. Después del ataque, los soldados regresarían en submarinos estratégicamente localizados cerca de la costa este. Por supuesto, este plan presentaba más problemas que soluciones y fue abandonado de inmediato. Cuando el plan de bombardear Norteamérica parecía diluirse, los jóvenes pilotos Walter y Reimard Houghten presentaron un proyecto que hasta el momento había sido ignorado por la Luftwaffe. Los hermanos estaban seguros de que podían superar las falencias de sus competidores y en la Navidad de 1944 se pusieron a trabajar en su bombardero transatlántico, el Houghten 18. Los Houghten diseñaron un borrador bastante detallado, donde se calculaba el peso, la cantidad de combustible requerido, la tripulación mínima y la capacidad de carga del modelo. Algunos de estos conceptos iniciales fueron imaginados con hasta ocho motores, pero los Houghten finalmente se decidieron por utilizar seis. El largo aproximado era de 19 metros, con una envergadura de 40 metros, en los que cabía una tripulación de cuatro personas. Los seis motores YUMO 004B estaban ubicados en la parte trasera del avión. Se estima que la velocidad máxima era de 900 kilómetros por hora, por lo que podría conectar Alemania y Estados Unidos en apenas 13 horas. Lo más impresionante es que ninguna nave aliada hubiese sido capaz de interceptar al Houghten 18. Se trataba de un diseño de ala volante, es decir, un avión de ala fija que es capaz de un vuelo sin estabilizadores horizontales. Piensen en una forma exterior similar al B-2 Spirit. Ese diseño le permitiría ser más eficiente en su uso de combustible y aumentar exponencialmente el rango operativo. Además, se reducía el perfil de radar, por lo que el Houghten 18 sería indetectable para los precarios sistemas de 1945, convirtiéndolo en el primer bombardero furtivo de la historia. En febrero de 1945, los hermanos Houghten presentaron el fruto de su trabajo a la Luftwaffe. Era muy prometedor, pero los oficiales nazis cometieron el error de consultar a las cinco empresas aeronáuticas previamente rechazadas si el Houghten 18 era factible y funcional. Por supuesto, las compañías se vieron humilladas y complotaron contra el modelo de los hermanos. Hermann Güring le comunicó a los Houghten que su proyecto sería aceptado pero que debería construirse con ayuda de la empresa Junkers. Antes de conocer los motivos de su fracaso, ¿crees que, de haberse concretado este proyecto, Alemania podría haber destruido Estados Unidos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Hay que tener presente que los hermanos Houghten no tenían los laureles necesarios para tomar decisiones importantes. Una vez que se incorporó Junkers al proceso, los hermanos se convirtieron en dos jóvenes más dentro de un comité enorme de ingenieros que desconfiaban del concepto de ala volante. Por supuesto, Junkers propuso varios cambios. El más notorio fue una aleta horizontal en medio del fuselaje para hacerlo más maniobrable a costo de reducir el rango y la velocidad de la nave. También se propuso modificar la localización de los motores, lo que aumentó los costos de producción y retrasó severamente la puesta en marcha del prototipo. Lo que el equipo de Junkers no sabía es que la Alemania nazi tenía los días contados. Mientras el comité de ingenieros se debatía en un conflicto de egos, el ejército alemán perdía batallas cruciales día a día. En definitiva, los aliados ganaron la guerra antes que el Houghten 18 entrase en producción. Y por si te estás preguntando qué pasó con los Houghten, luego de la guerra sus caminos se separaron. Reimard terminó en Argentina y continuó desarrollando proyectos aeronáuticos. Walter se quedó en Alemania donde fue oficial en la Fuerza Aérea de posguerra. Lo realmente extraño es que Estados Unidos jamás intentó repatriar a estos jóvenes innovadores como parte de la operación Paperclip. Muchos expertos señalan que era extremadamente avanzado y que podría haber cumplido su misión de destruir Nueva York sin problemas. Más allá de su importancia tecnológica, es una fortuna que no se haya concretado ya que podría haber alterado decisivamente el resultado de la contienda mundial. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.